La recomendación que siempre hacemos, pues las evaluaciones preventivas o constantes en médicos que de pronto uno dice no, pero ¿para qué voy si no me duele o si no tengo nada? No, hay que ir haciéndosela. Exacto, porque no es doloroso. Exactamente. Doctor Ricardo Cartagena, le voy a pedir que me espere unos segunditos, vamos a hacer una breve pausa porque tenemos una información del momento que viene del sector tribunales. Estábamos esperando ahí un dictamen a partir de un eventual femicidio. Daniela Forero Ortiz tiene más detalles. Daniela. Claro, es información judicial del momento porque en fallo dividido el tercer tribunal de juicio oral de lo penal de Santiago absolvió a Rodrigo del Valle por el delito de femicidio contra su expareja, la modelo brasileña Nayara Vitt. Acá, en concreto, el tribunal de primera instancia criticó el trabajo policial y ordenó su inmediata libertad. Daniela Forero Ortiz, ADN. Bueno, en el mediodía vamos a tener más antecedentes seguramente si hay apelación por parte de la familia o cómo sigue este caso que ha sido tan bullado también ahí desde el sector de tribunales. Nosotros aquí en el Ciudadano ADN seguimos hablando para conocer detalles de esta otoesclerosis bilateral que puede ser hereditaria o no. Ya nos explicaba el doctor Ricardo Cartagena, director de Fonoaudiología, docente del Diplomado de Audiología Diagnóstica de la Universidad San Sebastián. Doctor Cartagena, y ya más o menos entendimos cómo se puede dar. Usted nos decía que era súper importante prevenir.